En el apartado anterior hemos estudiado los giros normales y corrientes. En este apartado vamos a estudiar dos cosas muy puñeteras, que son la glorieta y los acondicionamientos. Comencemos con la glorieta. ¿Qué diferencia hay entre una glorieta y un cruce normal y corriente? Muy fácil, en el cruce normal y corriente la vía amarilla se cruza con la vía roja. Y aquí en mitad el cruce pertenece a las dos vías. Sin embargo, con una glorieta no ocurre eso. Aquí tendremos la vía amarilla, pero al llegar a la glorieta, la glorieta es una vía totalmente independiente. Luego esto volverá a ser amarillo, muy bien. Pero la glorieta ni es amarilla ni tampoco es roja. Te lo repito, es una vía totalmente independiente. Con este detalle te tienes que quedar muy bien. Esta glorieta que estáis viendo aquí en la fotografía no es ninguna prolongación de esta calzada, ni de esta otra, no, 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 no. Es una vía totalmente independiente. De hecho, cuando nosotros vamos circulando por esta calzada y nos metemos en la glorieta, lo que hacemos exactamente es abandonar una vía para entrar en otra. Y ojo al dato. Cuando tomamos una salida, no giramos a la derecha, no. Lo que hacemos es abandonar una vía para coger otra totalmente diferente. Esto no sería un giro a la derecha. Esto sería coger la primera salida. Esto no sería seguir recto. Sería coger la segunda salida, claro. Entramos por aquí. Primera, segunda, tercera y cuarta salida. Lo que antiguamente era un cambio de sentido. Pero ya hay que hablar con propiedad. Ojo, que así te va a hablar el examinador. Y esto sería la cuarta salida. Ojo, porque una glorieta no tiene por qué tener cuatro salidas. Igual tiene cinco, seis, o tres, u ocho, o nueve. ¿Y por dónde se debe circular una vez dentro de la glorieta? Pues como en toda clase de vía, se debe de circular por el carril derecho. Oye, ¿podemos utilizar el carril izquierdo? Pues sí, para hacer un adelantamiento cuando las condiciones del tráfico lo aconsejen. Pero ojo al dato. Las glorietas tienen una cosa muy particular. Y es que todas las salidas están en el lado derecho. Lo que nunca jamás se debe de hacer es tomar una salida en una glorieta desde el carril izquierdo. No es que no se deba de hacer en una glorieta. Es que no se debe de hacer en ningún tipo de vía. Por ejemplo, aquí tenemos una calzada que tiene dos carriles. Y también tiene aquí un poquito de curva. También gira un poquillo como la glorieta. ¿De qué diríais vosotros si yo con un par de cojones circulando por el carril izquierdo pegar a un volantazo para tomar la salida de la derecha? Me diríais, loco, que tú gilipollas del bote, tío. Te vas a matar como venga alguien por el carril de la derecha de lógica. Si quieres coger la salida de la derecha, hazlo desde el carril derecho. Pues en una glorieta exactamente igual. Cuando tú digas de tomar la salida, tienes que hacerlo siempre desde el carril derecho. Veamos un ejemplo. Nosotros, como siempre, somos los del Z4. Queremos tomar la tercera salida. Entramos en la glorieta. Esta sería la primera, la segunda y la tercera salida. Ahora, lógicamente, a la hora de entrar en una glorieta, hay que ceder el paso. Aquí tenemos la vista de pájaro y aquí arriba la vista desde el interior de nuestro vehículo. El conductor ahora, lógicamente, está mirando dentro de la glorieta. Parece ser que no viene nadie. Nos metemos dentro de la glorieta. ¿Por dónde circulamos? Por el carril derecho. Fácil. Una vez dentro, tenemos preferencias sobre el autobús verde. Esa primera salida no era la nuestra. La segunda tampoco. Esta es nuestra salida, que la tomamos desde el carril derecho. Es fácil. Es tonto de aprender, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que hay muchos tontos que nos aprenden esto. Veamos otro ejemplo. Estamos circulando nosotros por esta vía. Vamos a entrar dentro de la glorieta. Vamos a coger la cuarta salida, lo que sería un cambio de sentido. Bueno, pero por lo pronto entramos, cediendo el paso. Y ahora, fíjate que llevamos un vehículo en el lado izquierdo. Mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Lo que está haciendo este señor. ¿Es correcto? No es correcto. Está muy mal hecho. ¿Por qué? Porque está cogiendo una salida que tiene en su derecha desde el carril izquierdo, directamente desde el carril izquierdo. Muy mal hecho. Como no hay una sin dos, fíjate en este otro vehículo que llevamos a nuestra izquierda. Mira, mira, mira lo que vas a hacer. En este preciso momento, este señor me estaba diciendo a mí, de todo menos bonito, porque decía que yo lo había cortado a él. No, señor. Es él el que está cortando mi carril. Carril aquí. Son circulares. Si aquí hubiera habido una hostia, la culpa hubiera sido de él, sin ningún tipo de duda. ¿Lo comprendes? A la hora de tomar una salida, hay que hacerlo siempre desde el carril derecho. Nunca desde el carril izquierdo. Seguimos circulando. Lo propio, lo que yo te aconsejo, es que circules por el carril derecho. Y cuando nos acerquemos a nuestra salida, que la tenemos aquí, ponemos nuestro indicador derecho para advertir que esta es nuestra salida. Porque los intermitentes en una glorieta se ponen... Hombre, a la hora de entrar en una glorieta es un poco tonto. En este caso, vamos a entrar por aquí. Y a la hora de entrar en la glorieta, pues se entiende que no hay otro remedio. Tenemos que girar aquí a la derecha. Podemos poner el intermitente de la derecha, pero es una tontería. No hay por qué. Sin embargo, una vez que estamos dentro de la glorieta, si queremos coger la próxima salida, fíjate que nosotros queremos coger esta próxima salida. Aquí sí que debemos de poner el indicador, el intermitente de la derecha, para advertir al resto del personal que la próxima es nuestra salida. A la entrada no es necesario poner intermitente, pero la salida sí. ¿Estamos? Por favor, no me confunda una glorieta con esto otro. Algunas veces se llama mal llamado glorieta partida. Estos son dos acondicionamientos. Y las normas son totalmente diferentes. Si tú aquí quieres seguir recto, simplemente sigue recto y se acabó. Ahora bien, si quieres, por ejemplo, hacer un giro a la izquierda, pregunta, ¿podría iniciar el giro directamente desde la calzada de respuesta? No. Esto ya lo estudiamos en el teórico. Si tú quieres girar a la izquierda, debes obligatoriamente de coger el acondicionamiento derecho. De hecho, seguir esta trayectoria, ceder el paso, meterte por aquí y de esta forma girarías a la izquierda, pero directamente desde la calzada no. Y si queremos hacer un cambio de sentido de la marcha, ¿podemos coger desde la mitad y pegar un volantazo? Respuesta, no. Si tú quieres hacer un cambio de sentido, tienes la obligación de coger este acondicionamiento, por supuesto, indicándolo y demás. Eso sí, ¿te acuerdas que decíamos nosotros que una vez que llegábamos aquí, perfectamente podíamos coger la trayectoria número uno o la trayectoria número dos? Siempre y cuando no haya ya ninguna señal que lo impida. Cuidado porque algunas veces hay una señal de obligación que te obliga a seguir de frente y entonces anda más que la dos. Si no hay ninguna señal, puedes tomar tanto la uno como la dos. En este momento son correctas las dos trayectorias, pero que sepas que coger el primer acondicionamiento siempre va a ser obligatorio. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos como antes la vista de pájaro, aquí tenemos los dos acondicionamientos, aquí tenemos la vista desde dentro del coche. En este caso concreto estamos aquí, detrás de los árboles. ¿Qué queremos hacer nosotros? Girar aquí a la izquierda. Pregunta. ¿Podríamos seguir circulando por aquí, por la vía principal y desde aquí girar a la izquierda? Respuesta, no. Está prohibido. ¿Qué quieres girar a la izquierda? Pues tienes la obligación de coger este acondicionamiento por el lado derecho. Un poquito raro. Para girar a la izquierda lo primero que hace es girar a la derecha. Fíjate. Vamos por aquí. Entramos por nuestro acondicionamiento. En este caso en vez de un seda hay un semáforo. Vale, está en rojo. Vamos a acelerar un poquito esto. Toma prisa. Cuando el semáforo se pone en verde. Fíjate. Muy bien. Fíjate que vamos por aquí. Y de esta forma hemos hecho el giro a la izquierda. Fácil. Esto tampoco tiene tan poco mayor lío. En este otro caso vamos circulando por aquí y nuestra intención es cambiar el sentido de la marcha. ¿Podríamos coger directamente y hacer esto media vuelta? No. Ahora, si quieres cambiar el sentido de la marcha tienes la obligación de coger este acondicionamiento de la derecha. Fíjate en el vídeo. Vamos por aquí. Queremos cambiar el sentido de darnos media vuelta. Hemos cogido este acondicionamiento. Otra vez que tenemos el semáforo. Lo aceleramos. Y ahora, una vez que lleguemos aquí, podemos hacer dos cosas. Podemos girar directamente a la calzada o podemos coger el otro acondicionamiento. ¿Vamos a optar por qué? Fíjate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Girar directamente a la calzada? Perfecto. Muy bien. Se puede hacer. Hemos hecho un cambio de sentido de la marcha siguiendo esta ruta que tiene aquí señalada. Pero que sepas que tienes obligación de coger siempre el primer acondicionamiento. ¿Vale? Venga, coleguilla, que ahora te voy a poner unas preguntitas, a ver si las responde bien. Ánimo. Ya sabes que seamos los mejores.